Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contra Cara aquí por Tele B1, toda la verdad primero. Agradecemos a los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan semana a semana. Muchas gracias. De la misma manera a los que colaboran con Tele B1, para que sigan el aire, por supuesto, 12 años de transmisión ininterrumpida, fuera de los golpes que hace el sistema, de suspendernos las cuentas o bajarnos programas. Pero bueno, el espíritu de Tele B1 es enviarle a siempre a ustedes toda la verdad. Y por eso el apoyo de ustedes es fundamental para que nosotros continuemos en el aire. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web, que es www.canalteleb1.com. Debajo de este programa las redes sociales que nos mantienen diariamente en contacto. Y ponemos este programa, como siempre, bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América. Siempre le pedimos con la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, que nos guíe por el camino del bien, la verdad y la belleza. Y especialmente nos proteja, ¿no es cierto?, frente a enemigos que permanentemente el decir la verdad implica la enemistad con tantos, ¿no?, o el ataque de tantos. Así que le rezamos esta oración que creo que es muy válida desde que iniciamos esta real situación. María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y amparanos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias por acompañarnos. Por supuesto, el programa de hoy vamos a tocar un poquito... Primero tenemos un visitante de un gran amigo que ya hemos tenido en varias oportunidades conversaciones, etc. Y, por supuesto, estamos en la época de la hispanía. Parece que la hispanía está surgiendo en toda América, ¿no? España, ¿no es cierto?, es la única que no fomenta tanto la hispanidad como lo está fomentando Hispanoamérica. Pero la verdad es que hay sectores españoles importantes que también acompañan el tema de reconocer que España ha hecho una gran contribución en América. En la idioma, en la cultura, en la religión, en fin, todo lo que ha significado esta avanzada tan extraordinaria y que podamos hablar castellano y tengamos una misma cultura casi sin prejuicios desde Río Grande, hoy de México, arriba, casi llegando a Alaska, Canadá, hasta Tierra del Fuego. O sea que la obra hispánica ha sido extraordinaria. Y, por supuesto, ha habido matices que se han reflejado en películas, en obras que han obviamente destacado figuras, ¿no? En el caso de Nuflo de Flores, Nuflo de Flores, de Chávez, perdón, Nuflo de Chávez. Y después, situaciones políticas que hacen a la esencia, ¿no?, de nuestros países. Para mí es un gusto compartir el programa con el cineasta, escritor, realizador, estudioso, investigador en estos temas, Federico Serra Villarroel. Juan Manuel, muchísimas gracias por darme este espacio, por... y encantado de estar en tu programa, como siempre. El placer es mío saber que estás en Buenos Aires, que te vas a quedar un tiempito, así que vamos a tener más de una oportunidad en vernos y charlar, ¿eh? Desde ya que sí. Aparte que los temas que estás tratando realmente son para largo y tendido. Hace poco nosotros... Como la historia de la hispanidad. Bueno, la hispanidad, que en realidad hasta la política que nosotros manejamos a diario, ¿no? Las diferentes tendencias políticas, derecha, izquierda, indigenismo, no indigenismo, en fin, todo lo que nos impone esta Agenda 2030, la política moderna, ¿eh? Lo que también lleva, ¿no es cierto?, no solo a Bolivia en un mundo crispado, sino nos empezamos a crispar todo, ¿no? Y parece que la hispanidad fuera como un tema que nos saca de eje un poquito y nos hace pensar en un romanticismo que no es tan factible instalarlo hoy en día, pero bueno, hay que trabajarlo. Bueno, gracias a Dios nombraste de pasada mi primer libro, Bolivia y un mundo crispado, que los... gracias a Dios lo pude publicar, creo que en el 2020, por ahí. Y en Bolivia principalmente, en Santa Cruz de la Sierra, que te cuento que es la primera ciudad, digamos, prácticamente de Bolivia, el departamento más grande, acá sería en provincia. Es la única ciudad que tiene, primero, un escudo hispánico y dentro de su propio himno, nombra a la España gloriosa y benigna, ¿no? Es quizás una de las pocas ciudades del corazón de América que tiene incorporado ya en su... desde su nacimiento, digamos, el tema de la hispanidad. Y también lo es justamente por su conquistador, ¿no? Por su fundador. Claro. Compartimos con Santa Cruz de la Sierra un fundador español también, que es Juan de Garay, con la ciudad de Buenos Aires. Y el otro, digamos, pero es del siglo XV ya, es sobre la primera película mía, que fue New Floyd Chávez, que nace en 1518 y muere en 1558. Y es el fundador de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. ¿Apenas 40 años? Sí, porque la verdad que lo matan. Tiene un final trágico. Es asesinado por el cacique de los indios y tatines, una etnia propia del oriente boliviano. Bueno, lo invitan, lo agasajan y a la noche lo matan. De eso también, ese es el relato épico que narro en el primer docu-fiction, que es Nufrio, 1518-1558. En realidad su verdadero nombre era Nufrio. Él había nacido en la Extremadura, es decir, pegado a Portugal. Hablaba medio portugués, digamos, en ese sentido. Y, claro, él llega al oriente boliviano con el mandato de los reyes católicos, Isabel y Fernando, que no solamente iban a la conquista, sino iban en busca de las salvaciones de almas. Es decir, hay una famosa carta de Colón, de Cristóbal Colón, cuando le dice, por ejemplo, lleva a los aborígenes por primera vez a las cortes de Castilla. Y, claro, no saben qué hacer. Y, bueno, le dicen, pero en tu criterio, le preguntan a Colón, ¿tiene el alma? Sí, entonces volvemos. O sea, yo pregunto... La consideración era si tenía o no tenía nada. Claro. Es decir, una discusión que también la dio después Bartolomé de las casas y que también fue rebatido, etcétera. Pero a lo que voy es a que, nombrame una épica histórica, digamos, importante en el mundo, donde se dé este tipo de cosas. O sea, preguntarle a los anglosajones cuántos hospitales, escuelas, iglesias fundaron, no sé, en Australia. Me parece que ninguna. Es decir, ¿no? Y en todos los lugares. En cambio, la épica hispánica instala eso, ¿no? Es decir, a propósito de lo que te referías vos, la verdad, la belleza, el bien, ¿no? Esas instancias a los conquistadores eran particularmente importantísimas y eran la premisa fundamental con la cual llegaban. Claro que hay gente que te va a decir, no, bueno, eso es una leyenda rosa, hay otra leyenda negra. Bueno, por supuesto, después se acomodan este tipo de discursos, ¿no? Pero lo cierto es que hoy hablamos español desde prácticamente la mitad del continente del norte hasta la Patagonia. Y si conocemos los hospitales, las escuelas, las iglesias, la fe, todo eso lo trajeron la hispanidad. Una hispanidad que yo creo que hoy es el momento más importante en el cual se puede gestar, por el momento en el que está en el mundo y por la necesidad. Depende de nosotros y depende de Dios. Sin duda, sin duda. Bueno, yo creo que se habló en diferentes etapas el reconocimiento hispánico porque después ya desde hace 15, 20 años empieza una modificación del sentido hispánico y ya se empieza una leyenda negra que ya empezó hacía rato. En Italia, en Italia. Claro, pero que se empieza, bueno, Inglaterra, ¿no? Contra España empieza toda su campaña. Pero bueno, lo que pasa es que nunca se hizo con tanta fervor como ahora, ¿no? Tanto, ¿viste? En contra. Y eso también genera, ¿viste? Una reacción en contra al mismo tiempo, ¿no? Los hispanistas o los que se sienten hispanistas empiezan a retrucar, ¿no es cierto? A la leyenda negra que caló profundo por el mero hecho de dominar la prensa, los medios de comunicación y después todo el aparato productivo de la antihispanidad, ¿no? El ataque a la decadunidad es el ataque al cristianismo. Es decir, es un ataque a la fe directa del cristianismo quizás derivada del protestantismo, ¿no? De la ruptura luterana, aquello, digamos, de que me basta solamente la fe y no, digamos, la verdad de la iglesia, la verdad revelada, la verdad de tierra santa. Creo que por ahí pueden hacer estas dos corrientes, ¿no? Pero ya habría que remontarse, digamos, a épocas anteriores. Pero sí, el ataque es muy marcado, es muy sentido y hoy en día cobra vigencia porque yo te diría que vivimos prácticamente en dos mundos, ¿no? Un mundo que dice, bueno, lo que importa es el dinero, el consumo, ¿no? Es decir, el Big Bang se creó para que nosotros tengamos tarjetas de crédito y débito y que lo que importa es el consumo. Un mundo financiero, digamos, donde exalta al individuo completamente y es eso, nada más. Y otro mundo que está del lado del oriente, con sus diferentes expresiones, que son civilizaciones, que tienen casi más de mil años cada una, Rusia, China, India, al margen de las consideraciones que tengamos cada una, ¿no? De ellos, es un mundo de tradiciones, es un mundo de moral, es un mundo donde no prima el individuo, sino prima, digamos, las comunidades, la historia, la tradición. Y sobre eso han emergido estos bloques, digamos, en el mundo. Esos dos mundos, uno financiero, otro productivo, llamémosle, basado en tradiciones. Uno basado en la generación del dinero por el dinero mismo, otro basado en la integridad de lo multipolar y lo multiétnico, con valores. Cada uno es diferente, ¿no es cierto? Los hindúes no son lo mismo que la iglesia ortodoxa rusa. La iglesia ortodoxa rusa no tiene nada que ver con el confusionismo chino. En ese mundo, en esos dos mundos multipolares y unilaterales como es hoy en día, está la hispanidad para recobrar. ¿Y por qué? ¿Y qué fuerza tiene? Bueno, la fuerza de la verdad. Porque si la hispanidad no se representa a sí misma como un momento de verdad y como bloque, estamos perdidos. Esos países hicieron bloques de su cultura. Nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Porque en definitiva, somos muchos países, paisitos de mentira, diría yo. Países de mentira, es decir, que tenemos ciertamente 200, 200 y pico años de historia, pero somos el mismo pueblo, con diferentes acentos. Pero esa es la hispanidad. Ahí está nuestro desafío de construir esa hispanidad a partir justamente de reconocer estos mundos y la brecha abierta que existe para la hispanidad en cuanto lugar posible y no solamente un lugar romántico. De eso es un poco de lo que la idea del discurso que trato en mi película Ñufrio, 1518-1558. O sea, ese espíritu que tenían los conquistadores, Ñufrio y Chávez fue el conquistador del Oriente Boliviano, fue como Hernandarias, Magallanes, Pizarro, Balboa, tantos otros. Y que llega al Oriente de Buenos Aires, ¿sabes de dónde parte? De acá, de Buenos Aires. Va por el río Paraná, en el medio de la expedición lo agarra una tormenta, llega a Maltrecho, llega a Asunción, y de Asunción parte, digamos, Ñufrio y Chávez, a la conquista del Oriente Boliviano. Y no era nada romántico, te digo, porque se encuentra, digamos, con ya problemas que había. Es decir, se encuentra con otros núcleos civilizatorios que, por ejemplo, eran pro-esclavistas, por ejemplo. El choque que tiene con otro español, que es Andrés Manso, en el noreste de Santa Cruz de la Sierra. Para ubicarte geográficamente, Santa Cruz de la Sierra está en el centro geográfico de Sudamérica, prácticamente ahí. Y en ese momento, Andrés Manso, digamos, un poco hace la vista gorda con los bandeirantes de la corona portuguesa que llegaban, secuestraban guaraníes, los llevaban a esclavizar a lo que es hoy Brasil. Un poco lo que relata la película The Mission, no sé si te acordás, excelente película, ¿no?, con Robert De Niro. Bueno, Ñufrio y Chávez, además, digamos, de colonizar la selva, de encontrarse en la selva, tiene un choque con, fijate, lo que era la época, ¿no?, con Andrés Manso. Y, bueno, se pelea con él, le dice, no es nuestro sentido cristiano, digamos, y católico, traficar con esclavos. Y se va a denunciarlo, se va a pie desde Asunción, de lo que es Paraguay, se va a pie hasta Lima, a quejarse al virrey de Lima. Fíjate, el espíritu de la época de esa gente, ¿no? Es decir, algo que es invención. O sea, se va a pie, bueno, hoy en día impensable, digamos eso. Pero ese espíritu de esa gente del siglo XV, digamos, toda esa épica, creo que es la que hay que rescatar para una hispanidad posible. Pero una hispanidad que se debe construir justamente a partir del reconocimiento este que te decía de la realidad actual, en la que tristemente parece que estamos al borde de una confrontación termonuclear. Y hoy más que nunca, esto es lo que tenemos que hacer. Depende de nosotros si lo podamos hacer o quedaremos en la historia, ¿no? Como quienes no pudimos hacerlo. Yo creo que la forma de reivindicar a España, por supuesto, con todo su trabajo de hispanidad que ha sido extraordinario, es justamente personajes como Nufraud, de Chávez y tantos otros que, como bien decís, cruzadas desde Asunción hasta Lima, para llevar una queja, una queja bien válida, obviamente, de la explotación que hacían los portugueses, que ya después, cuando se cansaron de usar a los indios, trajeron a los negros. Pero, por lo menos en ese sentido, el sentido hispánico y el sentido cristiano, ¿no? Y tantos, 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 tantos hechos de personajes tan extraordinarios que no están dentro del cuento que deberían aprender todos los hispanoamericanos para valorar justamente el origen. ¿O será que, vamos a hablar de las inmigraciones, tanta inmigración de tantas cosas, eso se fue lavando y fuimos adquiriendo un poco más una vertiente, ¿no es cierto?, no digo liberal, pero que ya no nos importa tanto. Claro, las migraciones, particularmente, no te puedo, no soy un experto en el tema este, pero desde el oriente boliviano, lo estoy tratando en un libro, en un próximo libro, justamente, en las migraciones del oriente boliviano a las grandes urbes y principalmente a Buenos Aires, que se da desde principios, digamos, del siglo XX. Y esas migraciones se logran, mejor hecho, se hacen, merced porque queda un espacio vacío, un espacio hueco luego de las llamadas guerras de la independencia, que quizás fueron otra cosa que guerras civiles, ¿no? Entonces, ese espacio hueco donde realmente quedan poblaciones por la mitad cristianizadas, un poco libradas a la suerte de su geografía, se empiezan a dar desde el oriente boliviano a Buenos Aires a principios de los años 20, ya prácticamente hay referencias de eso acá. Un proceso que se interrumpe después, porque, bueno, la historia también de Bolivia hace que gran parte de esas migraciones regrese, después se da una segunda oleada de inmigrantes altiplánicos, es decir, ya más altoperuanos, es decir, más ligados a las etnias indígenas de quechua y aymaras, que son las que permanecen en Buenos Aires, quizás. Las migraciones del oriente boliviano en Buenos Aires prácticamente... ¿La argentina o en Buenos Aires? Yo lo localizaría en Buenos Aires, no tengo datos, todavía el libro no lo terminé, así que estoy en un momento de investigación justamente. Pienso que en el no argentino debe haber habido un poco más una continuidad, no te lo puedo decir en este momento, pero sí en lo que es Buenos Aires prácticamente desaparecieron hacia fines de los años 60 y principios de los 70. Ahí ya no hay relación, digamos, no hay rastros de las migraciones del oriente boliviano acá. Y se dieron en ese marco, en un marco, digamos, de integración a una cultura cosmopolita como tiene Buenos Aires. No hubo, digamos, ningún choque cultural a los Hackington, digamos, en ese sentido. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, la caída del Imperio Español deja a estas poblaciones por la mitad de la cristiandad, libradas un poco a la suerte antropomórfica y antropométrica de su geografía. Entonces, son un poco gente que ya busca otros horizontes, pero ya no con la impronta, digamos, que tuvo siglos anteriores. Entonces, eso, por ese lado, digamos, el sentido migratorio es así. Yo lo rescato. Hay diferentes espíritus migratorios, ¿no es cierto? El espíritu de aquella época era un poquito más audaz y tenía otras características. El de ahora es como en los últimos 100 años, 120 años, era más buscar un bienestar, ¿no? Una posibilidad, un futuro. Sí, sí, claro. Llegar a la nada, de la nada y empezar a construir de la nada algo, ¿no? Así es. Así fue. Así fue. A mí me impresionó mucho este tema, que es lo que estoy tratando en mi segunda película, que todavía no tengo, aparte, media hora nada más hecha. Porque lo he vivido, digamos, acá en Buenos Aires en los fines de los años 60 y he visto, digamos, algunas historias que quiero retratar. Pero, claro, es una historia de migraciones que se dan en un marco prácticamente invisible, porque las convulsiones argentinas de los años 60, acuérdate, de Azules y Colorados, después, este, este, el retorno de Perón en el año 73, es decir, todo el ambiente político, este, bastante violento, digamos, de aquellos años, mediados de los años 60 hasta mediados de los años 70, prácticamente, digamos, no hicieron visibles estas cosas. Sí que fueron visibles en otros países donde no pasaba esto, pero acá pasó un poco inadvertido, te diría. Sin embargo, formó parte, digamos, de un acervo cultural, de un acervo histórico, ¿no es cierto? Así como lo formaron a principios del siglo españoles, italianos, ¿no? Ahí eran procesos mucho más visibles porque la construcción de la Argentina de esa época todavía estaba muy fresca, la vivencia de Julio Argentino Roca, ¿no? Es decir, toda esa gesta que se había dado en la consolidación del Estado argentino todavía estaba, te diría, viva cuando, digamos, a fines del siglo XIX, principios del XX, llegan, digamos, las grandes oleadas inmigratorias que, por supuesto, cambian la demografía, cambian los usos políticos, ¿no? Su mayoría anarquistas, socialistas, ateos, ¿no? Y, bueno, los hechos de la semana trágica cambian completamente, ¿no? En cambio, no, las migraciones de los interbolivianos son silenciosas, son adaptativas, este, toman, incorporan las culturas, los usos y costumbres prácticamente de la Argentina, principalmente localizados acá en Buenos Aires, ¿no? Fue una migración, te diría, de buena fe, digamos, de corderos mansos, ¿no? Es decir, de gente que venía con su buena fe a instalarse en un lugar desconocido, y eso fue lo que a mí me llamó la atención para la película, ¿no? Es decir, esa ingenuidad, esa fe sana de alguien que va a otro lugar, digamos, en busca de bienestar, pero de una manera noble, ¿no? no como las migraciones que vemos en otros países, ¿no? Que son, que tienen otras características. ¿Son migraciones dentro del mismo Estado? Digamos, cuando estás hablando de esa inmigración, estás hablando, bueno, inmigración, porque se mueven del norte al sur, del sur a la capital y a la capital, es decir, ¿qué era este movimiento migratorio? Era prácticamente de Santa Cruz de la Sierra, sus localidades adyacenses, Cotó, claro, Cotoca, Buenavista, todas las localidades cercanas hacia lo que sería la urbe y la periferia, ¿no? Lo que sería el Gran Buenos Aires. También hay algunos rastros en Santa Fe, en Rosario, ¿no? Hay algunos rastros de eso. A los centros industriales, digamos, los centros más poblados, más desarrollados. ¿Qué sociedad en qué época? Empieza, arranca prácticamente en los años 30 y ya hay, inclusive, digamos, hay famosos personajes, digamos, relacionados con el oriente boliviano y con Bolivia en la Argentina. El caso de Paz Espensoro, tres veces presidente, vivió muchos años en Buenos Aires. Tenía un hermano que fue presidente de YPF argentina también, lo recuerdo. O sea, que rastros hay. Hay muchos. Fue también diputada nacional. ¿Quién? Diputada nacional, Paz Extensor. Ah, la hija del dueño, sobrina del presidente. Sí, 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 tuvo un paso. Es más, cuando se da la revolución del año 1952 en Bolivia, la revolución de los mineros y del MNR, movimiento nacionalista revolucionario, los mineros, bueno, mediante una semi-insurrección toman el palacio del quemado y claro, se encuentran con que dicen, bueno, ya está, derribamos al gobierno y uno dice, ah, yo conozco un doctor que está en Buenos Aires y era Paz Extensor. Y era Paz Extensor. Sí, grado 33. Claro, por supuesto, no podía ser menos. No podía ser menos. Si no, no estaba acá. Yo tampoco hubiera llegado a eso. Pero voy a decir un pequeño corte. Me gustaría también en este tema migratorio, yo también la hispaniedad como tal, ¿no? Recién planteaste el tema de que podíamos llamar un mercado común o no sé, una identidad general entre todos. Pero hay diferentes visiones, ¿no es cierto? Dentro del mundo hispanista. Claro que sí. Y me gustaría ver si los distinguís. Vamos a hacer un pequeño corte y volvimos enseguida con este, bueno, Federico Serra Villarruel. Historiador, cineasta, investigador. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web Cursos de formación en Política, Filosofía, Historia, Literatura, Geopolítica, Religión, Psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. Tele B1 Toda la verdad primero. Estamos de vuelta en este segundo bloque con Federico Serra Villarruel, ex, por supuesto, cineasta, hizo Nufro de Chávez, una película muy interesante, Bolivia y un mundo crispado y ahora está trabajando en un tema de migraciones, pero ya toca el siglo XX. Bueno, gracias, me vas a poner colorado con tantos honores. Ojalá que... No, 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 has hecho un trabajo. Ahora con relación había quedado medio en el bloque anterior el tema de la hispanía, ¿no? Vemos, es decir, vos planteaste muy bien los ingleses complotan contra España, España aplicaba el mercantilismo, los ingleses rompieron con el mercantilismo, declararon, ¿no? Esta historia negra y leyenda negra de España, pero ellos hicieron el Commonwealth, ¿no? El mercado era un ente de ellos, pero primero rompieron en España. Sí, sí, sí. En este aspecto vemos, por supuesto, que siempre hubo un amor a España, siempre, por la historia, por la cultura, etcétera. Después, por supuesto, el mundo moderno nos lleva, a pesar de Fernando VII, los Borbones, y qué sé yo, que también, de alguna manera, la gente quería España, ¿no? Más allá de que se sentía defraudada, ahí vienen todas las independencias. Los Borbones que persisten hasta hoy, porque el rey actual es Borbón, que es un francés, es francés. Claro, el rey actual es Francia. Por eso complotó contra España, ¿no es cierto? Y complotar contra España implicó, bueno, lo que es ahora, que puede permitir cualquier cosa. El rey, bueno, el gobierno, y qué sé yo, socialistas, que también complotan contra ellos mismos, ¿no? Como también nuestros gobiernos complotan contra nosotros, ¿no? Los políticos argentinos complotan contra el argentino y la patria argentina, y lo mismo pasa en todos los países. Pero ellos arrancaron antes, ¿se acuerdan? Es decir, Inglaterra, digamos, el mundo anglosajón, cuando se da, digamos, la gestión de independencia, ellos se aseguran la libre transitabilidad de los ríos. Ah, sí. ¿No es cierto? De tus ríos, no lo de ellos. Claro, de los nuestros, no lo de ellos. Ellos tenían la compañía de las Indias Orientales, ¿no? Claro. Tenían, a partir de las 13 colonias en Estados Unidos. No, 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 muy generosos. No, no, el mundo anglosajón. El West Manifest, ¿no? El destino manifiesto, que después van y se cepillan, ¿no? De México. De todo. Pero bueno, fue una parte de toda la... Pero volviendo a este tema, decía, capaz que nosotros no pudimos, no supimos, no generó un mercado común, ¿no? Ah, surgió de repente, ¡poc! El Mercosur, ¿no? Bueno, hablan, ¿no es cierto? De diferentes tratados, ¿no? De la, ¿viste? La cordillera, el tratado del Atlántico, de todo, no sé cuánto. Pero, no se gestó esa unidad. Yo te pregunto, ¿no? Dentro de todo este esquema, capaz que no supimos, no supimos. Pero también, al mismo tiempo, hay diferentes visiones de la hispanidad. La hispanidad, que dice, queremos ser España, 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 y considera nefastos todos nuestros independistas, ¿no? Que nosotros tenemos que ser España, y si fuéramos a España somos fuertes, pero, viste, San Martín, Bolívar, esos son todos, que tal vez, tuvieron sus pecadillos, pero bueno. Principalmente Bolívar. Claro. San Martín, no sé hasta qué punto, porque aparte rezaba el Rosario, o exigía el rezo del Rosario, otro tipo de personalidades. Sí, sí. Y después tenemos independencias varias, ¿no? También fomentadas por estos dos personajes, pero que nunca odiaron a España, tengo entendido, sigue emanciparse, ¿no? Y acá lo hacemos de esa manera, pero está bien, está mal, se debe denostar. ¿Cómo ves esa hispanidad hoy, que está crespada, y que o es una leyenda rosa, o...? Mirá, solo yo diría cómo será el destino de la hispanidad. Lo que creo que está claro hoy en día... No el destino, sino cómo está surgiendo hoy, que está surgiendo, denostando toda nuestra propia historia, todos los que pelearon por... Ese fue el odio a la cristiandad, o sea, localizado justamente en el odio, digamos, a lo que había dejado la fe de Tierra Santa. Pero, pasando un poco más a la actualidad, vos tenés países como Puerto Rico, por ejemplo, que hace poco reclaman su adhesión a España, pero lo aceptan, digamos, lo piden en un marco confuso, más declamatorio y retórico que otra cosa. Yo creo que la hispanidad debería empezar por replantearse por dónde cimentar las bases, tanto teóricas como geopolíticas. A partir de estados fuertes, a partir de la formación de estados fuertes, únicamente creo que la cristiandad, perdón, la hispanidad es posible. Con estados débiles, endeudados, por BlackRock, Vanguard, Citibank, y todos los amigos del mundo, es imposible pensar la hispanidad. La hispanidad tiene que darse, por supuesto, en un marco de soberanía económica, independencia, digamos, un estado fuerte, que tenga estos valores. Entonces, la hispanidad, más que, te digo, una instrumentación romántica, es una necesidad geopolítica, a partir de estados fuertes, se puede construir eso. Y creo que es un deber de los hispanistas, primero lograr unificar estos criterios. Es decir, que cuando hablamos de hispanidad, no nos estamos refiriendo a una tradición romántica, una tradición que quede en el pasado, y que, bueno, nos damos un baño de historia buena, y tengamos, y hacemos una historia rosa, sino empezar a construir puentes, empezar a construir realidades económicas. Alguna vez, el general Perón hizo un intento, creo que en los años 50, con el Tratado ABC, Argentina-Brasil-Chile, con Getulio Vargas, y el presidente chileno del campo. Eso fue lo último que se hizo, y fue, iba en serio, digamos, ¿no? Yo creo que habría que tomar esos ejemplos, por supuesto, la realidad de hoy es totalmente diferente, pero habría que tomar ejemplos, acordarse de esas fechas históricas, para darse cuenta que, si en ese momento eran posibles, hoy en día son más posibles y más factibles todavía. Y es más factible todavía porque el mundo multilateral te puede ofrecer una oportunidad, una oportunidad donde a ese mundo multipolar que está en el oriente, digamos, está euroasiáticamente, geopolíticamente, le conviene una hispanidad. Y aquí está un poco lo que yo creo que quizás es un poco la apertura a esto, y que es que ningún proceso histórico se dio sin una relación geopolítica, histórica, civilizacional, importante con otras potencias en el mundo, ¿no es cierto? La Argentina es un caso claro, digamos, de cómo la gesta san martiniana también goza, ¿no?, de cierto apoyo, digamos, de otras potencias. Pero al margen de las discusiones de historiadores, esa, la hispanidad puede lograrse, digamos, y puede pensarse a partir justamente de la conveniencia y de la oportunidad que representa el surgimiento de un mundo multipolar que ya ha superado con creces al G7, al G20, digamos, que es una arrolladora, digamos, y donde, inclusive, no nos olvidemos que dentro de ese mundo hay una, el país más grande del mundo que es Rusia, tiene una impronta cristiana, que no es la católica, pero que sí tiene una muy buena, una base en la iglesia ortodoxa, ¿no es cierto? O sea que no es ni hindú ni confusionista como sus socios chinos e hindúes. Más cercano a los nuestros. ¿Cómo? Más cercano a los nuestros. Más cercano a los nuestros. Y, por otro lado, te digo, eso, la hispanidad es posible si geopolíticamente se ubica dentro de ese mundo multipolar. Es decir, ¿y por qué razón? ¿Por qué se puede ubicar? Bueno, porque al mundo multipolar le interesan los bloques, no los países. ¿No? No los países chicos, pequeños, dominados, endeudados. No, le interesa la formación de bloques. Esos bloques que significan identidad cultural, que significan progreso, transferencias tecnológicas, motivos de desarrollo. Es decir, todo lo que significa, todo lo que está planteando el mundo euroasiático en este momento. Entonces, ahí puede haber una realidad más tangible para la hispanidad. Por supuesto, creo que no somos los escritores, los cineastas quienes vamos a construir esto. Esto lo tienen que construir verdaderamente políticos, como fue Juan Domingo Perón en los años 40, que ya había planteado la unión con Getulio Vargas de Brasil y con el presidente del campo de Chile. O sea, estadistas con un verdadero sentido, digamos, de la hispanidad. Como fue Juan Domingo Perón, que inclusive escribió y declaró, digamos, su adición a la hispanidad en aquel momento. Entonces, bueno, creo que nosotros, nuestro papel es alertar sobre estas cosas, informar sobre este mundo multipolar que está arrollando, un mundo unipolar que está decreciendo y atención, que la hispanidad no es solo, es un camino espinoso, ¿no? Porque los imperios mueren matando, ¿no? Es decir, hay que tenerlo muy en cuenta eso, principalmente por lo que está pasando en Ucrania, en Medio Oriente, ¿no? No es una transformación fácil, ni creo que nosotros la veamos. Lo que nosotros podemos hacer desde este momento es decir, bueno, este mundo es posible, estas son las condiciones geopolíticas, este es el marco civilizatorio y la hispanidad puede encajar dentro de esto. Nuestro diagnóstico, digamos, es el que está planteado. Y para los que puedan decir, no, bueno, pero esto es solamente romántico, esto es en realidad el fondo monetario, la deuda, sí, correcto, pero la verdad es la verdad. Es decir, la verdad es la verdad, la verdad es lo que triunfa y con la fe en Dios, digamos, de que la verdad es justamente lo que finalmente se impone. Lo que vos hablabas muy bien, que es un poco lo que decía, lo mencionaste, pero muchas veces decías que no había la vice la más sensible de la del bolsillo, ¿no? O sea, el tema económico siempre es fundamental y acá lo que planteás y pareciera, más allá de todo, es que el tema económico es lo clave. En un mundo materialista, supongo hoy, donde las finanzas rigen, donde tenés los conglomerados económicos que compran deudas, endeudan a los países, pues es la política que en realidad forma parte de todos estos grupos económicos que los financian, esos son los que llegan, por eso es una trampa que tenemos todos, ¿no? Y entonces algunos hablan dentro del mundo hispánico, la unidad hispánica puede pasar por un mercado común, como Perón planteaba con el ABC, como se creó también en la época de Alfonsín con, ¿no es cierto?, el tema del marco sur que podía ampliarse, había entrado a Venezuela, había otros países que estaban en línea, pero que nunca llegó a materializarse coherentemente, sino que quedó, ¿no? Y uno entiende que siempre el diablo mete la cola en estas cosas, ¿no? Todo lo que parece que iba a funcionar, bueno, de hecho, lo derrocaron en el campo y terminó suicidándose en el estudio Vargas. Así es. ¿No es cierto? Y Perón quedó fuera del circuito acá en el... Recuerdo en Madrid. En el 55. Quiere decir que hay algo profundo dentro de lo que es la grande finanza de Estados Unidos, los poderes, ¿no es cierto?, que creo que rigen desde hace mucho tiempo, pero ahora más que nunca, de evitar que todas estas cuestiones se conformen. Y si se conformaran, estarían las patas de ellos adentro. ¿No es cierto? Porque vos tenés que lidiar con un mundo de conglomerados y poderes que dicen que querés armar un mercado, ningún problema. Me compras a mí o estamos dentro de la bolsa de, qué sé yo, donde los bonos y cosas sean dentro de ese mercado común hispanoamericano. Probablemente. No somos los únicos, porque vos fijate que los alemanes decían, no, pero el Nord Stream uno y dos nos va a vender más barato el gas de los rusos, pero desde Washington le dijeron, no, no, nosotros el gas no lo compras a nosotros. No, pero es cuatro veces más caro. Ah, no importa, no tenés que comprar a nosotros. Y pum, le cohetearon el Nord Stream y ahora tenés y se voló, se voló el Nord Stream. Bueno, vivimos en un mundo que parece una mafia, ¿no? Hoy es una mafia mundial. Es muy difícil, ¿no? Habemos los titiriteros que están ahí y que, bueno, es difícil romper porque aparte están todos, todos los países están infiltrados. tal vez, por eso te pregunto, ¿cuál sería la forma más fácil de empezar a conformarlo? A través de la cristiandad que también está golpeada y cada vez, no es cierto, se quiere desligar del cristianismo, ¿no? la iglesia católica cada vez quiere ser menos cristiana o por lo menos dada la apariencia. La cultura que tenés una agenda 2030 que te pone una cultura donde... Ya la están alargando a la 2045. 2045, pero bueno, el pensamiento único, toda esta sanata que, obviamente, culturalmente... Económicamente estamos en el horno porque los países están endeudados. Y geopolítica o el multiculturalismo, el multipolarismo también tenés la influencia de los grandes medios, la información que empieza, ¿no? a trastavizar. Entonces, ¿dónde a tu criterio debería fortalecerse para decir de este punto podemos empezar a construir y el resto podrá ir por añadidura sumándose? Capaz que es simplista lo que pregunto, pero bueno... Desde la cristiandad, porque si no planteamos una claridad de conceptos en términos de valores y en términos éticos y de fe, vamos a construir cualquier cosa que no sea la hispanidad. Es decir, si por la hispanidad se entiende la unión, mejor dicho, que se dejen de existir la frontera y que volvamos a ser un mismo país, el punto de partida es ser claros, quizás no ecuménicos, ¿no? Es decir, una fe, un sentido de patria, un sentido de civilizatorio. Claro, pero eso quizás lo podemos generar unos pocos o van a ser unos pocos para eso. Pero lo importante de esto es que parta de estos valores claros, de estos términos claros, donde posteriormente con términos claros hayan actores políticos políticos y hasta no políticos porque hay motivos de defensa que no son políticos, digamos, no sectores militares que deben tomar también esto para construir, digamos, las bases de defensa y seguridad fundamental. Pero si las cosas no están claras desde el principio, el resultado no será bueno. entonces, lo primero que debemos entender es que esto tiene que ser claro de entrada, digamos, como para gestar con una mente clara, con propuestas y visiones civilizatorias claras, pero actualizadas al momento de hoy. Está bien el rescate del pasado, está bien todo lo que hablamos antes, pero lo tenemos que instalar dentro de esta realidad donde este mundo multipolar lucha contra un mundo unipolar de acuerdo a cómo se ve eso, a cómo termina esta historia que una vez más puede terminar en una guerra termonuclear, lo sabemos, todos los días lo seguimos esto, en base a eso se podrá construir un mundo, pero ese mundo debe tener en principio reglas, principios, valores y conceptos claros que otros actores tomarán en cuenta. Económicamente las posibilidades están dadas de todas maneras, porque qué más nos convendría tener una integración de libre frontera con Brasil, con México, es decir, países donde existen las industrias, existen, mejor dicho, poderosas industrias, inclusive en la Argentina en épocas anteriores, entonces el puntal son esos países, que puedan retomar esta iniciativa y en ese sentido creo que debe encontrarse en esta lucha de Oriente y Occidente, instalarse dentro de eso, con, te diría, prácticamente un rechazo a todo lo que es el mundo de hoy, un mundo digital, tiránico, donde el individuo solamente está dentro de una planilla de Excel, hay que oponerse a todo eso, digamos, el ser humano, el ser cristiano no puede estar dentro de una planilla de Excel, entonces yo creo que si somos capaces de instalar estas ideas fuerzas, estas ideas éticas, estas ideas que tienen que ver con la fe, creo que fácilmente pueden llegar a tomar otros actores, más importantes que nosotros obviamente, para desarrollar otros procesos, lo importante es que nosotros seamos, contribuyamos con nuestro gota del océano para este caudal de ideas posibles, que insisto, no son parte de una leyenda rosa, son una necesidad, vemos lo que es el mundo multilateral de ahora, lo que significa la caída de un imperio agonizante, digamos, financiero, y la necesidad de una hispanidad como bloque, y la necesidad inclusive de ese mundo que nace en el interés de la hispanidad, me parece que por ahí viene, no creo que sea la solución, no creo que yo tenga la solución, podría darse, por bloque, porque ves, dentro de la América hispánica, estamos viendo conglomerados que son socialistas, progresistas, de izquierda, izquierda, no sé, sí, después tenés lo de derecha, que es una derecha liberal, también pro-anglosajona, anticristiana, ambos anticristianos, ¿no? porque ponen al hombre como centro y no a Dios, y el dinero, ¿no es cierto? Entonces vemos que esas son las dos mayores tendencias que hay hoy, ¿no? El mundo se ha dividido y cada país vemos las mismas líneas, entonces, ¿cómo pueden darse dentro de esas líneas o fuera de esas líneas? Es decir, ¿cómo podemos zafar si en realidad estamos como gato encerrado, ¿no? Donde no podés, tenés esto o este, y este tiende al BRICS, porque hay un interés, este tiende a Israel, Inglaterra, Estados Unidos, más allá de que hayan sido nuestros enemigos los tres dentro de la Argentina, ¿no? Pero aún así, ¿no? Este gobierno por lo que lo reivindica, de repente encontramos los mismos gobiernos en Paraguay, que también es, ¿viste? Y otros que están teniendo la misma tendencia, ¿no es cierto? de esa derecha liberal, pero tenés también la izquierda que también es liberal en lo profundo, es materialista, es anticristiana y ambos... Entonces, ¿cómo puede cuajar esa posibilidad? Estamos tirando... Un poco la misma pregunta. Vos sos un cineasta, por eso te preocupas. Sí, mirá, me viene a la mente alguien que... que en algún momento le hicieron una pregunta parecida, que fue Jimón Pérez, y le dijeron, bueno, pero ¿cómo hacemos esto? Porque tenemos 400 millones de árabes en aquel momento, antes de la guerra de los Seidí, año 67, que nos odian, nosotros somos poquitos, ¿no? Y Jimón Pérez le responde algo así como, bueno, pero yo tengo que hacer la paz con mis enemigos, porque con mis amigos ya son mis amigos. Él era un gran político. Bueno, yo creo que podríamos aplicar un poco lo mismo, es decir, nosotros tenemos que saber ganar a nuestros enemigos, no solamente poniéndoles la otra mejilla, sino mostrándoles, invitándolos a este lugar y ganando a nuestros enemigos, porque nuestros amigos somos pocos, nos conocemos y ya somos amigos. Entonces hay que ganar a los enemigos. claro, no vas a ganar lógicamente a gente que está muy, a gente atea, a gente que está en otros lados, pero sí hay otros sectores que pueden dialogar, con los que se puede dialogar y se puede plantear, digamos, estos valores, estas ideas y de esa manera ir haciendo una construcción identitaria, una construcción política, una construcción inclusive internacional, es decir, que vaya más allá de las fronteras. Y a partir justamente de hoy en día en la que, mira, yo hace poco tuve en Santa Cruz una reunión con empresarios, donde, un grupo empresario, donde dijeron, yo les planteaba la necesidad del cine como industria, etcétera, no tuve mucha suerte, pero, pero, no creen en eso, pero al margen de eso, no hay bono, no hay bono, cuánto va, claro, pero al margen de eso, es decir, la pregunta también fue, bueno, este, cómo, qué nos conviene a nosotros, es decir, qué es lo que necesitamos hacer, qué es lo que podríamos nosotros, cómo podríamos ganar más dinero, pero, bueno, podemos, se puede ganar más dinero, si ustedes, este, logran fabricar, este, microchip de menos de 4 nanómetros, le van a ganar el mercado a Taiwán, ustedes quieren invertir realmente en una, transferencias de tecnología para producir chips de menos de 4 nanómetros y de esa manera ganarles el mercado a Taiwán, bueno, entonces ahí, bueno, ahí pararon un poco las orejas, con esto pasa lo mismo, es decir, mira, la hispanidad puede lograr a través de estados fuertes, a través de integraciones económicas para lograr esos mercados, para lograr esas transferencias tecnológicas donde ustedes, empresarios, tienen un rol importante que cumplir porque allá están los mercados, los mercados no están de este lado, de este lado, o sea, de allá, de este lado, China te dice, mire, yo le entrego a usted un tractor, tome, sume su producción, produzca más soja, soya o soja, ¿no? Es decir, pero le entrego un tractor. Del otro lado, te dicen, no, yo te voy a dar un préstamo, te voy a dar traveler checks, te voy a dar fondos financieros, fondos fiduciarios, te voy a dar seguros, papelitos, es lo único que tienen del otro lado. O sea, la hispanidad tiene que saber proponer esto, allá está el negocio, señores políticos, señores empresarios, esto es lo que realmente puede, por ese lado se puede empezar. Acordate que Perón, cuando habló con Getulio Barra y con Del Campo, le dijo, miren, nosotros ya tenemos la marina mercante, tenemos líneas marina argentina, nosotros podemos desarrollar con Brasil estas industrias, con Chile de esta manera, tenemos la posibilidad de ir al Atlántico de esta manera, al Pacífico de esto. Perón mostró el camino, perdón que lo traiga de nuevo, es decir, pero les mostró en ese momento, mire, esto se puede hacer y nos conviene hacerlo económicamente de esta manera. Ahora lo va a hacer Brasil a esa ruta de la seda, ¿no? Que va desde... La interoceánica. Claro. Claro, la seda está planteando la interoceánica que si cae en buenas manos puede ser algo muy interesante y si lo terminan, ¿no? De construir la interoceánica que va a atravesar, digamos... Y van a generar alguna guerra, ¿viste? Del norte, diciendo, van a bombardear todo ahí. Una vez más. Las cosas se dan, empiezan y uno nunca sabe cómo van a terminar. Dios quiera que terminemos. Cuando dijiste, y eso para cerrar, que había que hablar con el enemigo porque el amigo ya está, ¿no? Nosotros deberíamos hablar con quién, por ejemplo, en términos económicos. ¿deberíamos hablar con la gente de La Libertad Avanza, por ejemplo, con Milley o tendríamos que ir a los jefes del Zoro, BlackRock, Amor? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Esos son enemigos, 100%. Eso está en el frente. Bueno, o sea, nosotros tenemos que... Son los enemigos que tienen a este muñeco que es el que digita y hace la... el que levanta y baja la mano. Seguro. No, creo que, digamos, ese es un polo, un lugar, digamos, completamente contrario a esto. Ese polo promueve un capitalismo financiero de generación del dinero por el dinero mismo. Nosotros estamos hablando de una unidad continental, un hispanismo que logre ser un mismo país a partir de bases productivas. nosotros nos tenemos que interesar y hablarles justamente a políticos, empresarios que vean que el mundo multipolar está ofreciendo oportunidades. ¿No es cierto? Mirá, yo no acuerdo de la página, pero hay una página, por ejemplo, con las necesidades, los requerimientos agrícolas, industriales e insumos que quiere Rusia, por ejemplo, que nadie le hace caso. Es decir, hay un montón de otros pedidos que de aprovecharse y ellos nunca se van a meter en tu voz. Rusia, China, los chinos siempre te van a decir, mire, nosotros les ofrecemos esto, ustedes, ¿qué tienen para ofrecernos? Ustedes pongan su mejor negociador, nosotros ponemos nuestro negociador. Y Rusia lo mismo, Rusia te dice, mire, nosotros no nos metemos en cosas extranjeras, estamos en lo nuestro, pero si nos necesitan, acá estamos. Bueno, depende de nosotros saber si... Da la oportunidad para conversar y para entender si querés entrar o no querés entrar. Y, por supuesto, con la lógica, ¿no? Pero, obviamente, Black Rock, Vanguard, Bans, este... No nos deben simpatizar. No, para no. Ni nosotros a ellos tampoco. Aparte, estamos cansados de que nos dejen lo mismo. por lo menos elijemos uno nuevo. Federico, muchísimas gracias. Espero que nos veamos nuevamente y, bueno, éxito de Buenos Aires y gracias por esta oportunidad. gracias a vos, Juan Manuel y felicitaciones por tu canal, por tu espacio y por toda la labor que haces. ojalá haya muchos Juan Manuel suaje pinto en toda Europa América. Hay muchos mejores que yo. No te preocupes. Te agradezco muchísimo. Gracias, gracias. Gracias a vos. Bueno, a todos ustedes, creo que más que interesante, ¿no? Hay que, habría que analizar. Primero, tiene que haber voluntad de unidad. Creo que en algún momento tiene que haberla. las unidades se daban a través del éxito, ¿no? ¿Qué sé yo? Alemania pudo anexar a Austria porque Alemania estaba en la opulencia, era bárbara, funcionaba, entonces, se acoplaban todos. Creo que hasta los polacos querían, y los húngaros, ¿no? Había una voluntad porque estaba en el éxito. Argentina tuvo su éxito, ¿no? En la década del cuarenta y tanto, cincuenta, donde Brasil, que está muy lejos por atrás nuestro, y Chile, que también está muy lejos por atrás nuestro, podían subirse a la ola de una Argentina próspera, ¿no? Esa Argentina pujante. Difícilmente se unan en la pobreza y en el endeudamiento, porque todos están viendo a ver dónde pueden rascar la olla y estar, subir al otro. Lo que nosotros estamos viviendo, yo creo que hay, malos de ambos lados, ¿no? Se puede decir el BRICS, puede ser, ¿viste? El multipolarismo puede ser muy interesante, pero, ¿viste? No hay que confiar en Putin, no hay que confiar en ellos, son comunistas malos, qué sé yo. Son, son parte de esta, de la globalización. Pero, tenemos que tener cuidado con Black, Black, ¿viste? Qué sé yo, Biden y toda esta sonata. de nada. Entonces, es difícil encontrar, yo hablaba a veces con algunos y digo, bueno, no podemos estar con uno o con el otro. Ah, tenemos que seguir nosotros solos. Yo no sé si nosotros tenemos que seguir solos, lo que nosotros tenemos que pensar es que hay algo que estos países han trabajado profundamente que se llama el interés nacional. y el interés nacional no pasa, como decía, el negocio pasa porque los dos ganen, no porque uno pierda y el otro gane. Entonces, se llama estafa o aprovechamiento, ¿no? Entonces, no creo que tenemos que hablar por el interés nacional y el interés nacional tiene que ser un interés que sea también para Chile, para Paraguay, para Bolivia, ¿me explico? Todos tienen que ganar en este interés nacional porque para que estas naciones empiecen a entrar en confianza, si es por el tema de la plata, ¿no? Acá, Federico acaba de decir muy claramente que el cristianismo nos une. Bueno, hoy, cuántas denominaciones católicas están llenas, cada vez se dividen más, pero bueno, la voluntad es que nosotros seguimos a Cristo y somos religiosos en el término de amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no es cierto? Y seguir el camino del bien, la verdad y la belleza. Tal vez eso y interés nacional nos unan de tal manera que algún día se pueda llegar a formar un mercado común hispanoamericano y nosotros tener poder. Y seguramente la cultura se defenderá desde esos ángulos evitando esta infiltración de todas estas otras culturas, semiculturas o inteligencias artificiales de cultura que nos van dividiendo o nos van carcomiendo. Entonces, tal vez así, sí, se empieza como volvían antes, con la fe, con la espada, no peleando, pero levantando el interés nacional y por supuesto bajo la protección de Dios, la Virgen Santísima y como siempre peleamos y defendemos a nuestra Virgen de Guadalupe que es la emperatriz de América y que es la única en América que nos va a defender. los espero en la torretería de Contracar aquí por Telev1. Toda la verdad primero. Chao. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.